Buenas a todos, hoy os voy a enseñar Genul. Como veis hemos pinchado y el enlace está mal, vale, pues vamos al internet. Y ponemos en cualquiera de las barras, tanto en la de arriba como en la de Google, Genul. En cualquiera de las barras. Y le damos a la primera página. Bueno, como siempre os voy a explicar un poco como en la página. Estamos en home, después hay estreno, género, recomendada y serie. Después a la izquierda nos sale lo más nuevo. Nueva calidad. Estreno 2B de la escena. Seguimos bajando. Y nos siguen saliendo más películas. Aquí a la derecha. Más películas también, como estáis viendo. Y nos sale. Estreno 2B de la escena. Después nuevo castellano. Nuevo latino. Y nuevo voz. Y aquí en el medio, pues nos sale. Próximos estrenos de cine. Estrenos de cine. Novedades de película. Película recomendada. Y lo más valorado del mes, lo más valorado del trimestre y lo más valorado del año. Pues vamos para arriba. Y pinchamos en lo de buscar. En la barra y ponemos campeón. Campeón. Que nos sale aquí. Pues le damos a buscar. Y aquí nos sale. Pues le damos al primero. Que aunque nos salga la portada de la monja, que es otra película. Es campeón. Bueno. Se me ha olvidado deciros que pincháis aquí en serie. Y os vais a otra página. Donde podéis ver serie. Ya que en esa nada más podemos ver películas. Pero esta os la explicaré en otro vídeo. Bueno. Como estamos aquí. Vemos el nombre de la película. El año. Asignosis. Los dos enlaces que hay. Y para descargar también, como veis. Seguimos bajando. Y podemos poner tanto. Pero si me gusta o no. Y comentar. Como veis. Hay mucho comentar. Nosotros también podemos. Aquí abajo. Pues vamos para arriba. Y le damos a la pantalla completa. Y para adelante un poco. Bueno. Como habéis oído. Soy en español. Y voy a poner. De transporte. También sale ahí. Bueno. Da igual. Yo he puesto de todas formas. Le damos al primer enlace. Como antes. Aunque no salga. La primera. Pero aquí no salen las cuatro. Como vais a ver ahora. Bueno. Nos salen. Tres enlaces. Para ver en voz. Que es sustitulado. Y para descargar. También. Después. Más abajo. Nos salen. Tres enlaces. Para ver en castellano. Y para descargar. Y aquí. Para ver en latino. Tres enlaces. Y para descargar. Como antes. Bueno. Y aquí. Nos salen todas las películas. Como os dije antes. Pues le damos a la cuarta. Que es la que seguro. Que no habéis visto. O si habéis visto. No lo sé. Por eso. Os la voy a enseñar. Aquí sale la signosis. Los enlaces. Para ver. Online. En voz. También. Y para descargar. Que eso a mí no me interesa. Yo aquí lo veré en español. Pues aquí está. En castellano. Tres enlaces. Y para descargar. También. Y aquí abajo. El latino. Y lo mismo. Y después. La. Todas las películas. Como antes. Y lo de siempre. Lo de me gusta. No me gusta. Y los comentarios. Como veis. Hay muchos comentarios. Bueno. Vamos a este. Que es el que está en español. Le damos a pantalla completa. Y le damos para adelante. A. Por ahí mismo. A ver si se oye hablar. Cuando piensas que ya no pueden inventar nada más. Bueno. Ya lo habéis oído. ¿No? Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.